Bueno, nos encontramos en la tumba de Juan José Nieto Gil, el primer presidente de color moreno, no vamos a decir negro porque para mí era como un mestizo, de Colombia, lo tenemos enterrado aquí, es lo que queda de este mausoleo, es el cemeterio de Santa Cruz de Manga, no vamos a hablar de lo que hizo porque ya sabemos que fue un presidente de pronto hasta de paso, pero hoy queremos mostrar el abandono en que se encuentra su tumba, como ustedes pueden ver, la tristeza del abandono del distrito, de la parte que maneja el patrimonio aquí en la ciudad, el deterioro y el abandono, aquí había una foto de Juan José Nieto Gil, foto que desapareció por arte y gracia del Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿dónde está? No se sabe, como pueden ver las insignias que solamente se le ponían a ciertos personajes de alto rango, presidentes, militares, tengo entendido que indicaban justicia a las espadas y algo así, de todas maneras aquí lo que queremos mostrar es el deterioro, haciendo un llamado, para que hombre, le metamos la mano a esto, mire cómo se encuentra esto, de un personaje tan ilustre y que lo tenemos aquí en nuestro cementerio, entonces hacemos nuevamente, creo que esta es la tercera vez que hago un video respecto a este señor, entonces la idea es hacer un llamado para que le metamos la mano a esto desde el cementerio Santa Cruz de Manga. Gracias. Gracias.